algunos de los ingredientes que componen algunas de nuestras comidas preferidas no son lo que realmente pensabas y que se elaboran de manera muy diferente a lo que nos imaginábamos es por eso que hoy te presento 5 cosas que no volverás a consumir luego de saber su verdadero ingrediente si alguna vez has visto estas líneas blancas en tu pollo entonces tienes que saber esto según investigadores británicos el que elige carne con líneas blancas estaría cometiendo un grave error ya que es señal de que la carne no es de buena calidad esto se debe a las malas condiciones en la crianza de las aves pudiendo causar daños en nuestra salud las líneas blancas suelen situarse en las fibras musculares y significan que el pollo acabó enfermo por no moverse este problema se debe a los diferentes adictivos y hormonas de crecimiento que hacen que crezcan mucho más y en poco tiempo este tipo de carne no es muy agradable a la hora de alimentarnos ya que son mucho más grasosas el contenido de grasa que puede llegar a tener es de un 224% más comparado con la carne sin estas líneas blancas muchos asumen que el queso rallado es simplemente uno normal al que han hecho trozos más pequeños para poder espolvorearlo en la pasta pizzas o ensaladas pero nada que ver con la realidad este formato de queso tiene un ingrediente adicional inesperado que es el serrín estas son partículas de madera que se añaden adicionalmente al queso aunque no lo verás en la etiqueta su nombre oficial es celulosa y se añade para aumentar la fibra y la cremosidad en los alimentos bajos en grasa ayudando a que esta ralladura se agrupe en otras palabras se utiliza para abrotar los costes de su fabricación poniendo en riesgo la salud de los consumidores a nadie le gusta encontrarse un pelo en la comida pero eso es lo que podrías estar tomando cada vez que te preparas unas tostadas con los panes de molde que consumes una gran cantidad de pan comercial tiene un aditivo llamado l cisteína un aminoácido que alarga la vida útil del pan y que a menudo se sintetiza a partir del pelo humano algo realmente repugnante es por eso que para evitar tenerlo en la boca debes optar por el pan recién hecho de la panadería en vez del procesado que compras en cualquier supermercado la margarina está relacionada con enfermedades cardíacas y de cáncer debido a sus componentes que incluyen las grasas trans una grasa no natural obtenida por el proceso de hidrogenación que convierte los aceites vegetales líquidos en una grasa sólida y que a su vez contribuyen a diversas enfermedades como el corazón cáncer y problemas en los huesos científicos de eeuu determinaron que las grasas trans hechas por el hombre no son seguras en ningún nivel muchas marcas líderes de alimentos enlatados contienen bpa un químico tóxico vinculado con el aumento del riesgo de tener cáncer diabetes enfermedades del corazón y otros problemas serios de salud uno de los alimentos más peligrosos en lata son los tomates pues su alta acidez que contiene hace que el bpa se filtre en los alimentos según muchos estudios sólo un par de porciones de comida enlatada puede exceder los límites seguros de exposición diaria en los niños para evitar esta sustancia química peligrosa evite los alimentos enlatados por completo y consuma frutas y vegetales frescos o en su lugar compre marcas que utilicen envases de vidrio y